Los amores que se marchan ya no vuelven Nosotros sonamos aquí Allá y donde quiera No me vuelvo a enamorar para sí No me vuelvo a enamorarme los de mí Dicen que yo soy un borrachito Dicen que yo soy un borrachito Porque me gusta tomar, porque me gusta tomar Por eso mi perra no me quiere Dicen que no trabajo nunca Y también que duermo todos los días El mejor sonido, el mejor sonido El mejor sonido, puro y nítido Oye, te quiero tanto El DJ Edinson La sinopsis de la mezcla y el espectáculo Desesperado 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 Porque mi amor por ti, solo por ti Te amo aquel día Cuando te aquí partí Sabes yo nunca he podido olvidarte Cuau, 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 cuau Está llegado Yo siempre te quiero Como se quiere el amanecer Reventando los tenos DJ se regió Miss Frank Admirable destino Ha llegado el momento Para entregarme todo mi amor Aunque no lo se oponga nunca Yo dejaré de amarte Sampler Sampler Escucha el mejor y más completo Show en Sampler Acelera tu emoción Acelera tu emoción